Gracias por el presidente de Washington por recibirnos. Nosotros estamos haciendo un proyecto que consiste en repartir estos filtros para evitar que la gente tenga parásitos y tenga diarreas y también estamos en otro proyecto para hacer que estos filtros en el tiempo sean mejores. Vamos a cambiar el sistema de fabricación para hacerlos de cerámica negra. Otro de los proyectos que tenemos en la comunidad es que queremos trabajar también para que la universidad pueda enseñarle a alfareros locales a fabricar estos filtros por sí mismos. Es decir, esto es una tecnología sencilla, es una tecnología amigable y que las comunidades pueden desarrollarlas por sí mismas. El filtro consiste en un recipiente de barro. Este barro es un barro digamos moroso, tiene un diámetro determinado y este filtro permite que cuando echas agua aquí y va cayendo por decantación el agua se haga limpia de bacterias y de parásitos. Entonces los alumnos ya le explicarán a cada familia cómo utilizarlo porque hay que llenarlo de agua y esa agua que se filtra hay que botarla, eso dos veces para que el filtro se limpie porque acaba de venir de la fábrica. Y este filtro permite tener agua, 8, 10 litros de agua limpia durante dos años. Durante dos años y alguna vez el filtro empieza a no filtrar bien, hay que darle con el estropajo y funciona. Entonces este filtro se comercializa también en Brasil, en Centroamérica, en muchos lugares. Entonces hay gente que en vez de tener el recipiente de plástico, el alfarero lo hace con un recipiente también de barro y lo decora. Y lo que es importante es que el acceso al agua limpia es algo que tenemos tecnología y lo podemos hacer en todos, en todas las comunidades. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos para incentivar a esta comunidad, a la gente que estamos ya liderados con mucho conocimiento y el bien de nuestros niños. No me queda más a nombre de la comunidad agradecerte, de todos los usuarios agradecerte distintamente que no sea la primera vez ni la última que nos sigan ayudando y acompañando. Gracias. Gracias.